Pertenecen a países diferentes, hablan idiomas diferentes, pero logran comprenderse a la perfección. Estos niños son parte de un grupo de 50 chicos pobres de los territorios palestinos, Togo, Líbano, Polonia y hasta Sahara Occidental, que participan de un campamento de verano en el norte de Francia. Me he encontrado con niños de países diferentes en este viaje a Francia, he aprendido cosas nuevas, pero sobre todo he redescubierto la alegría en mi vida y pude compartirla con otros niños. Estoy muy contento de estar en Francia, lejos de Palestina y en un país libre, donde no hay guerra ni problemas. Es una sensación nueva, me siento libre. El campamento de verano de tres semanas está organizado por la ONG francesa Secours Popula. Están celebrando los 20 años de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, una excelente oportunidad para enviar un mensaje claro a los países donde la infancia está postergada. La meta es demostrar que la paz es posible en todos lados, pero también queremos mostrarle a los países, aún a los totalitarios en materia de derechos de los niños, que se puede organizarlos, como a los Boy Scouts. El campamento es una oportunidad para compartir las culturas, pero también los sueños y los miedos. En este campamento aprendí que en otros países también se sufre, pero al vivir en Francia, un país con libertad y democracia, comprendí que mi país será libre algún día. Estos niños fueron libres, al menos por un verano. Pronto volverán a sus casas, llevando un mensaje de esperanza y de solidaridad.